¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Me encuentro con Jean-Pierre Mañé, mi amigo, mi compañero, mi maestro. Él es todo para mí, de verdad. Estoy feliz de volver a trabajar con él, de volver a cantar con él. Vamos a estar en el Colegio Médico. El sábado 10 de diciembre a las 8 de la noche, el auditorio que es una belleza, el espectáculo que estamos haciendo se llama Eva John Jean-Pierre Mañé en la Intimidad. No se lo pueden perder, sorpresas sentimentales, de hacienda. Bueno, es un formato nuevo, por eso es porque van a disfrutar ustedes de la versatilidad, de la limpieza, de la voz de Eva. Somos Eva interpretando el repertorio criollo, como siempre, y algunos goleros hasta el blues van a escuchar a Eva. Somos cuatro músicos y Eva, un sonido limpiecito, hermoso. Gracias Eva por siempre querer compartir conmigo. No, tú eres mi inspiración total. Tú eres mi muso, tú eres mi muso, tú eres mi muso. En vez de musa, muso, tú eres mi musa. Entras a la mente en teletiquet. Así es. Gracias. 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 Gracias.